El accidente ocurrido el pasado fin de semana en el que una mujer y su hijo perdieron la vida en el sector de Osa despertó la preocupación de las autoridades, pues según trascendió el conductor del automóvil se quedó dormido tras una larga jornada de manejo y eso produjo que el vehículo se saliera de la vía. Ante esto, en la Policía de Tránsito hacen el llamado de precaución a las personas que deben emprender largos viajes a diferentes zonas del país, principalmente quienes buscan la frontera sur en esta recta final del año. Tomar en cuenta las capacidades de cada persona, si usted está acostumbrado a hacer viajes largos, si usted está acostumbrado a manejar, pues no va a ser tanto problema. La situación en este caso serían las personas que no están acostumbradas a conducir por mucho tiempo o a trasladarse a lugares lejanos, ahí sí sería necesario tomar en cuenta estas señales que nos envía el cuerpo por lo menos de que cuando ya nos estamos quedando dormidos, un segundo que nos quedamos dormidos ya sería prudencial por lo menos para el conductor, abrillar el carro y dormir lógicamente o descansar. Para que usted se haga una idea, circular con los ojos cerrados o dormido a una velocidad cercana a los 60 kilómetros por hora podría significar un trayecto mayor a 6 metros, distancia suficiente para salirse de la carretera y ocasionar una tragedia. Eso hay que tomar en cuenta la velocidad a la que se viaja, pero a una velocidad de unos 40, 60 kilómetros de un segundo que valdría como a 8 metros más o menos. Además recuerde que si usted debe visitar zonas montañosas, debe revisar muy bien el estado de su limpia para brisas para garantizarse una buena visibilidad, además de tener en cuenta la revisión del estado de su vehículo a nivel general pero haciendo un énfasis en el sistema de frenos. Sí, los aspectos importantísimos, estado de frenos, por lo menos el estado de los frenos, verdad, y estado general de motor, las llantas, importante, verdad, que están en un buen estado no estén tocando ya lo que se conoce como el testigo, que ya se nos está indicando que la llanta debe ser reemplazada pero a grandes rasgos, llantas, el sistema de frenos es a lo que nosotros vamos a acudir en una situación de emergencia. Recuerde además que si usted se encuentra planeando un viaje que le podría tomar varias horas en carretera debe tomar en cuenta quién será su compañero pues aunque parezca poco indispensable un buen compañero que hable con usted durante el trayecto ayudará a evitar que el sueño se apodere de su cuerpo y esto podría salvar su vida y la de los demás usuarios de las vías. Gracias por ver el video